Lo que estamos pidiendo es al gobernador que pueda cambiarlo. Lo que estamos haciendo es sugerirle, señor gobernador, por favor, por el bien de la salud de todos los chiquisaqueños, le pedimos que cambie de director del CEDES. Piden al gobernador de Chiquisaca destituir al director del Servicio Departamental de Salud. Tras una inspección realizada a cuatro hospitales, se verificó que solo dos cumplen requisitos mínimos para atender a casos positivos de COVID-19. Según la autoridad, no hay camas de internación suficientes y tampoco camas para terapia intensiva e intermedia. El único que está apto es la Caja Nacional de Salud y también lo que es el Hospital del Niño, que es para menores de 13 años, pero tanto San Pedro Claver, lo que es Santa Bárbara, no se encuentran. Si en este momento tenemos 10 casos positivos en Chiquisaca, pues realmente no va a haber dónde internarlos. No descartan que el gobierno central intervenga del CEDES. Si el gobernador de Chiquisaca insiste en mantener en el cargo de director al doctor Martín Maturano, quien en horas de la mañana también fue cuestionado por trabajadores en salud, quienes dicen que no se les dotó de insumos de bioseguridad suficientes. Si en este momento el gobernador continúa manteniéndole, le va a ir no solamente mal al director del CEDES, sino le va a ir también mal al gobernador.